El primero en llegar al local fue el encargado de encender los equipos de fotografía y de inmediato observó que uno de los candados había sido cambiado. Si no que solamente había un candado ahí nada más, y ese candado no era de nosotros, porque el que quería abrir no era de nosotros. Y cuando viene a ver se encuentra que estaba puesto ese candado ahí, ese candado y el otro candado no estaba y va a abrir, estaba abierta la puerta allá. Ocurrió al final de la madrugada. Alguien en el sector logró observar al invasor, pero no se imaginó que se estaba llevando el dinero de la caja. Anoche dice que el robo fue en la madrugada, fue a las 6, que vieron un hombre de camisa roja que abrió la puerta y se salió como si fuera el dueño, o sea, entró y salió. En el local existen equipos de computación, cámaras fotográficas, entre otros equipos. Únicamente el señor ingresa directamente a lo que es la caja. Lo que se puede observar en las cámaras de videovigilancia del local, ingresa un ciudadano y se sustrae la cantidad de aproximadamente mil dólares. El hecho se registró en pleno centro de Guayaquil, el 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa. Aquí todo el mundo estaba sorprendido. Porque sea zona niñada, zona pobre, eso de la delincuencia está en todos lados. La policía ya tiene en su poder los videos de seguridad del negocio, y están tras la pista del sospechoso. Cristian Barsallo, Noticiero 1. Gracias. Gracias. Gracias.